El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias. Mandela, el unificador. Los funerales de Nelson Mandela han unido a un centenar de jefes de Estado y de gobierno, y a toda Sudáfrica, hay que decirlo, y a todo el mundo a través de la televisión que han despedido este martes al ícono de la lucha contra el racismo, con una ceremonia que se celebró en el estadio Sucker City del histórico Soweto, bastión de la lucha de Nelson Mandela. En ceremonia luctuosa, se contó con la intervención de los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, de Brasil, Dilma Rousseff, y de Cuba, Raúl Castro, y claro, está del anfitrión Jacob Zuma, así como de familiares y amigos de Nelson Mandela. El acto fue retransmitido por un centenar de pantallas gigantes ubicadas en centros comerciales y en plazas de todo el país. ¡Histórico saludo! Mandela une hasta después de su muerte, oiga. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su homólogo cubano, Raúl Castro, tuvieron un apretón de manos histórico, un saludo histórico cuando el estadounidense subió al estrado para ofrecer su discurso en honor a Madiba. Se trata de un saludo histórico entre mandatarios de países enemistados. ¡Vaya que mandé la une! Inclusive, le digo, después de muerto. ¡Más! ¡Vámonos hasta Uruguay! ¡Marihuana legal en Uruguay! El Senado aprueba hoy proyecto de ley impulsado por el presidente José Mujica para legalizar y comercializar la marihuana en el país. Iniciativa que ya recibió el visto bueno de la Cámara de Diputados en julio. El presidente José Mujica explicó que la lucha contra el tráfico de drogas está perdida. Está perdida a nivel mundial, dijo. Por lo que aclaró, están buscando alternativas como esta y pide al mundo pues que no juzgue esta iniciativa hasta ver los resultados de la misma. Mientras tanto, la loca carrera por el Ártico. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó el martes aumentar la presencia rusa en el Ártico un día después de que Canadá presentara ante Naciones Unidas un expediente para extender su soberanía en el polo norte geográfico. La carrera por el Ártico incluye también a los otros países con territorios o fronteras en la región. Me refiero a Estados Unidos, a Canadá, a Dinamarca a través de Groenlandia y a Noruega. La loca carrera por el Ártico. ¿Qué futuro tendrá esa zona? Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Mantén casi informado a través de Blue Report. Yo soy Ciro Di Costanzo, desde Los Ángeles, California. Blue Report, el mundo desde México.